¿Sabes qué es un startup? Las startups son empresas que están logrando expandirse e innovar con el uso de la tecnología. Muchas de ellas cuentan con el apoyo del Ministerio TIC y hoy están brindando soluciones a las personas para que no salgan de sus casas. Gracias por ver el video.